Entre los estandos de amor, hasta poderse a llorar y la lluvia a calmar, lejos de la alza de Dios. El mundo está cambiando, y cambiará más. El mundo está cambiando, y la lluvia a calmar, y la lluvia a calmar, y la lluvia a calmar, y la lluvia a calmar. El mundo está cambiando, y la lluvia a calmar, 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 y identificado su nombre es en la izquierda, pero condeno a los extremistas, condeno al comunista que se baja la barba el día que tiene plata y no quiere compartir lo que ya tiene, porque ya ahora es él, y condeno también al explotador de ultraderecha, que no tiene otra finalidad en la vida que no sea el Poder de Cualquier o el Dinero. Siento que fue muy rebelde y su actividad esportiva. No queremos que los ricos sean menos ricos, pero sí queremos que los cuales sean menos ricos. Su política social molestó a la uniderquía, pero por supuesto, imagínate que en un país en que el dinero del Banco Fomento, la propuesta financiera, y la propia reserva monetaria se la utiliza para mantener a 100 familias vacas sagradas en mi pata, decimos los por el fin de mi país, a costa de la ignorancia de 8 millones de ecuatorianos, a costa del alfabetismo del 40% de mi nación, donde hay 1.500.000 familias sin viviendas, en un periodo de 12 millones habitantes, de 5 o 3 familias, que están entregando medio millón de viviendas a 12 dólares en soles. El lucro, el bolsillo y la comunicación social. ¿Y ya sabe usted que en un medio público también hay... Cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca, ¿qué va a prevalecer? Pues depende. ¿El interés privado o el interés público? En algunos casos, incluso lo profesional. No, eso es usted como periodista profesional, pero a los dueños de medios le impondrían el fin de lucro. Eso nos pasó al inicio del gobierno. Por favor, no nos engañemos, entendamos lo que vive América Latina. De los 7 canales nacionales de televisión, 5 pertenecían a la banca. ¿Usted se imagina si queríamos regular a la banca para que no ocurran los excesos que ocurrieron aquí en España y que nos ha llevado a esta crisis? Teníamos a todos los canales de televisión en contra. Hay conflictos de intereses. Respuestas a problemáticas modernas, como por ejemplo un ecologismo, pero un ecologismo inteligente, un feminismo inteligente, un indigenismo inteligente. Entonces entran todas esas características que deben responder a problemas.